Hicimos la manzana, continuamos por ahí, saludamos A quien está cumpliendo año y felicidades Esto es otro tema, esto que dice más o menos Y este pedacito es suyo, dice Y este pedacito es suyo, y este pedacito es suyo Y este pedacito es suyo, y este pedacito es suyo Y este pedacito es suyo Y este pedacito es suyo Y este pedacito es suyo, y este pedacito es suyo Y este pedacito es suyo, y este pedacito es suyo Y este pedacito es suyo, y este pedacito es suyo Y este pedacito es suyo, y este pedacito es suyo Música 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 ¡Suscríbete!